Ese tonelaje nada más tiene que amacizarse bien ahí bajo las tablas y puede causar estrago. 7-0-4 en el reloj. Y Horacio se le queda viendo con cara de un coxito. Y aquí está botando la pelota de Juan Huit, un exjugador de los dragones en el básquetbol de invierno. Una nueva falta y un gran movidor, un gran organizador. Bajando para Mason, Mason que es apretado aquí por la defensa del equipo de los goles. Ahí está el Chabelo ganando su primer tabla y le cometen una falta. Le dieron un coscorrón. Exactamente. Tiene que imponer condiciones ahí. Ahí vamos con el primer tiro libre de Rivera y lo está haciendo bien el Chabelo. Bueno, por lo pronto... Llegó a ser el mejor jugador de Oeba, líder anotador creo que en dos de sus cuatro años colegiales. Ahí está el famoso Chabelo muy bien en la línea y haciendo sus dos primeros puntos del juego. 10 es la ventaja para los soles. Tienen exactamente 6 segundos ahora en el cronómetro para tirar y se acabará el primer periodo. Se van por un triple intentado por Orlando Zúñiga. La pelota no cayó. Suena la chicharra y de esta manera terminaron los primeros 10 minutos. ...Mexicali sobre la zona de vestidores. Michael Dañez entre tres. Rivera alcanza a controlar el rebote y adentro. El nuevo refuerzo de Tijuana. Tiene cuatro hasta el momento del partido en contra de Orlando Zúñiga. Ahora es Arturo Vázquez el que hace la jugada uno contra uno. Se eleva y la falta por conducto de César Rivera que no tenía posición. Y en ese momento tendrá Vázquez la oportunidad de lanzar par de faltas. ...en este momento. Ahora Rivera otra vez con la mano izquierda. Bloqueo por parte de Carrillo. Rebote para Hickerson. Se eleva. Parecía falta por conducto de Zúñiga pero no se hace nada. Ahora es Paul Girón el que avanza. 7'34. Leroy Hickerson se enfrenta en este momento a Berrallás. El pase para Rivera. Y Horacio Llamas con una falta muy fuerte en contra de Rivera. Y este muchacho está causando problemas para Llamas. Lo que pasa es que... Te guardan los colasos. Sí, te guardan los colasos. Horacio desde que venían de regreso se le quedó viendo como si no sabés quién está el chamaco. Exactamente. Y la primera que tuvo de frente a Rivera lo descontó fue por él. Le puso un no me olvides. Por lo pronto pues es el segundo Paul de Llamas. Eso puede ser contraproducente para Horacio. Claro que sí. Porque el de la experiencia es él. Y además estamos viendo como el Chabelo es bueno en la línea. Es certero en la línea. Hasta Mason se está riendo ahorita. O sea la verdad es que está causando una gran impresión este muchacho Rivera. Se queda cortito en el segundo intento. Tiene sin comerse la bola y pasar más rápido. Aquí Hickerson tiene que pasar la bola. Ahora Rivera completamente solo. El pase para Chupa Ramírez. De tres puntos la pelota se queda corta. Rivera alcanza a controlar el rebote. Para Brandon Mason se eleva el disparo adentro. Diez puntos para Mason y Rivera está causando la diferencia ahorita. Veintio ocho a veintiséis. Luis Ramírez en contra de The One Week. Es un buen momento para el equipo de Tijuana. The One Week enfrenta Luis Ramírez. El giro, disparo del ex NBA. Se queda corto y el rebote es para César Rivera. Ahora es Michael Náñez. Hickerson con Rivera y Llamas ingresa a marca Alvarado. Que tiene que igualar la intensidad de sus compañeros que han estado jugando. Alvarado enfrentándose a Greg Lewis. Llamas en contra de Rivera. Doble equipo con Alvarado. Llamas de espaldas a la canasta. Y con la mano derecha se eleva. Falla. El mismo controla el rebote. Se eleva y Rivera con una falta fuerte. Y Llamas nada más se ríe. La verdad es que nos ha dejado una gran impresión este picket de estos jugadores. El duelo es impresionante. Y yo no quiero decir lo que estaban diciendo porque yo te garantizo que nos estaban saludando. Lo único cierto es que apenas Horacio Llamas tiene la primera oportunidad de hacer puntos. Efectivamente Llamas con su primer intento allá adentro. El giro, presión en toda la duela. En contra de Michael Náñez. El pase para Reggie McCoy. ¡Rainton Manson! ¡Alejúo! ¡Clavada espectacular! Todos se quejan de una falta. No hay, dice el árbitro. Y ahora Mason. La mejor probablemente. Luis Ramírez ya le robó la pelota a James Penney. Rompimiento de Brandon Mason. ¡Adentro! ¡Calasta! Por conducto de Mason. Tiene ocho y la gente se pone de pie. Y aplaude a los galgos. Cuatro la diferencia. 7-0-4 en el reloj. Se pone muy bueno el partido. Bueno, con esa jugada definitivamente el público explotó en lo que ya parecía inminente.